La huelga docente continúa en Chincha, así lo dio a conocer el profesor Félix Almeida, vocero del Comité de Lucha, quien se refirió a las instituciones educativas que hoy reanudaron sus clases sin éxito. Además, confió en que esta lucha esté en la recta final por el bien de los estudiantes, entre otros temas. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Baja, baja, pepeca! ¡Baja, pepeca! ¡Sube, sube, sube! ¡Baja, baja, pepeca! ¡Baja, baja, pepeca! En la provincia de Chincha hemos estado en la casa del maestro y también hemos tenido información de la plaza San Martín de Lima. La huelga es total, el maestro se mantiene en la huelga indefinida. Y continuaremos hasta que ingresemos al trato directo con la ministra de Educación. Bueno, hay dos colegios que se sabe después de que han hecho presencia, por lo menos la mitad del personal en el caso de Juan C. de Mora, en el caso de Cruz Blanca. ¿Cómo ustedes han tomado esto? Justamente temprano hemos ido a hablar con los directores, en lo cual nos han manifestado que nos van a apoyar. Justamente dice que el señor del UGEL, el director, le ha mandado un informe para lo cual los alumnos abran todas las escuelas a nivel de la provincia. Y lo cual él se ha comprometido que el día de mañana va a estar con nosotros en la lucha. ¿Se refiere usted a los docentes de estas instituciones o al director del UGEL? No, de las instituciones, o sea, de los centros educativos, porque el director del UGEL, como le vuelvo a manifestar, ha hecho un comunicado que todas las instituciones abran las puertas para que los niños retornen. Pero al ver que nosotros estamos en la lucha, le hemos dicho que la huelga continúa y le hemos dicho que esta semana estamos casi en la recta final. Y él nos va a apoyar, los directores han entendido, y van otra vez. Igual estaba el Simón Bolívar. También hemos visitado y también los colegas se han hecho presentes en la marcha que hemos tenido. Bueno, sin embargo, pues la actitud de la ministra Marilu Martínez es un poco desafiante, ¿no? Sí, ustedes podrán ver por la televisión la actitud de la ministra, ¿no? Esa actitud de cual ella no quiere dialogar y justamente los colegas que están a nivel, que son los mejores profesores, profesor Bellido, por ejemplo, de la ciudad de Lima, también está con nosotros, con otro colega, que tiene palmas magisteriales. Entonces, le ha dicho que la rúbrica no funciona, nosotros no nos ponemos a la evaluación. Y por lo tanto, nosotros estamos aptos a la evaluación, sino ¿qué es lo que pasa? Que todas las evaluaciones que se están dando, las pruebas salen. O sea, eso no queremos, que no exista corrupción. Nosotros queremos evaluación todo el tiempo. En la universidad hemos sido evaluados. Para ingresar al magisterio hemos sido evaluados. Para ascender de escala somos evaluados. Los contratados igual, para tener un contrato. O sea, todo el momento de la evaluación, nosotros en un momento nos estamos negando a la evaluación. En el caso de las movilizaciones en Chincha, ¿van a continuar? Sí, nosotros vamos a continuar en la ciudad de Chincha, porque hemos ratificado la huelga, nosotros estamos inscritos en el Ministerio de Trabajo, tenemos cerró correspondiente y justamente estamos presentando a Lujel Chincha una medida cautelar. Hemos presentado un documento, lo vamos a presentar en la región ICA y lo vamos a presentar en el Ministerio de Educación. Es decir, ¿ustedes no tienen miedo al despido? Nosotros en ningún momento tenemos miedo al despido, porque para que nos puedan despedir tienen que abrir un proceso legal. Y ese proceso demora seis meses. Nosotros vamos a hacer las apelaciones correspondientes. Y la Constitución Política del Perú, en el artículo 2 y el artículo 28, nos garantiza el derecho a la huelga. Y hay medidas cautelares, hay jurisprudencia, entonces nosotros vamos a seguir en la lucha. Profesor, también algunos colegas suyos en Lima han dicho, bueno, si nos van a descontar el próximo mes, entonces no tendría sentido recuperar clases en enero, por ejemplo, si me están descontando. Lógico. Nosotros, el compromiso es la recuperación de clases innecesariamente. Si en este caso, por ejemplo, la región de ICA, porque ahorita los gobiernos regionales son los que pueden hacer los descuentos respectivos, entonces si nos descontaron nos estarían obligando a no recuperar las clases. ¿Y quiénes se van a preocupar? Los niños. Entonces nosotros hemos ingresado, hemos hecho el compromiso que una vez que retornemos a las aulas, vamos a recuperar las clases. Ese es el llamado también que le hemos hecho a los padres de familia.